La Z y la L Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol, quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol, quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Ya no me importa nada De día a día ahora Si lo he perdido todo Me ha cerrado un lazo Como dice Lo que te pienso Oye Hago el mejor intento El tiempo pasa a letra Y yo me voy muriendo Y yo me voy muriendo Si llega la noche y tu no contestas De puro me quedo esperando a tu puerta Sigo pasando las noches en vela Y sigo cantando bajo la luna y enla Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol, quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol, quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol No lo pude desesperado en busca de tu amor No me dejes de que esta soledad te pido Nada te digo, muere conmigo Si tú me llaves, te juro que más llamo Quiero verte ya, ya no aguanto más Quiero darte que el sol No aguanto más, quiero verte ya Yo no te miento, todavía te espero Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol, quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol, quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, que esta es mi canción Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol, quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol, quita el dolor Vamos a juntar la luna y el sol